Muy buenas, buenísimas, buenísimas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, un nuevo capítulo que es la suma o diferencia de potencias iguales e impares. Un nombre un poquito grande, pero es fácil, vamos a entenderlo de una manera muy simple. Miren, se llama suma o diferencia porque puede ser suma o resta, miren. Aquí podemos ver algunas que están con más, otras que están con menos, por eso se llama suma o diferencia de potencias iguales e impares porque tenemos exponentes, miren, aquí vamos a utilizar bastante la raíz cúbica, aquí podemos sacar raíz cúbica, acá raíz séptima, raíz séptima, aquí vamos a sacar la raíz quinta, la raíz quinta, vamos aquí, como ven, están elevados a un exponente 7, por eso se llama potencias iguales e impares, ¿sí? Aquí está el 5, 5, aquí está el 7, el 7, aquí está el 5, el 5, el 5, el 5, el 9, el 9, el 9 y el 9. Ya vamos a ver por qué se repiten en los dos lados, ¿ya? Y les digo que vamos a sacar la raíz porque de esa manera vamos a aprender este caso y el siguiente que es la suma o diferencia de cubos que es lo mismo, ¿ya? Empecemos con el primer ejercicio que dice x al cubo más 64y cubo, ¿ya? Miren, la forma simple de resolver estos ejercicios es sacar la raíz de acuerdo al exponente, como aquí está el 3 me voy a sacar la raíz cúbica, ¿sí? Voy a sacar la raíz cúbica, miren, la raíz cúbica de x cubo es de x y la raíz cúbica de 64 es 4y nada más, ¿sí? Porque la raíz cúbica de y cubo es y. Si podemos hacer la parte, miren, para que me entiendan, miren, es 4y, ¿por qué? Porque 4y por 4y por 4y es 4 por 4 es 16 y por 4 es 64 y y por yy y por yy cubo, ¿sí? Entonces por eso es la raíz cúbica. Ahora, ¿cómo se resuelve? Miren, ya tenemos casi resuelto, solo se escribe un paréntesis y escribimos estas raíces, aquí ponemos la x, el signo que está aquí sería más y la raíz que sería 4y. O sea, estas raíces les copiamos acá, ¿ya? Y luego vamos a poner un corchete, vamos a poner un corchete y vamos a ver para qué se escribe ese corchete. Pues esta raíz, este número que está aquí, o esta letra, pues vamos a copiarle acá con paréntesis, miren, vamos a copiarle con paréntesis y vamos a jugar con los numeritos. Como saqué la raíz cúbica, ¿sí? O como el exponente es el 3, va bajando, miren, de 3 baja a 2. Vamos a poner aquí el 2, ¿ya? De aquí le ponemos 1 y acá ya 0, miren. Entonces va bajando, miren. 3, 2, 1 y aquí ya no le pongo, si quieren le podemos poner 0, pero ya no se le pone, cuando está elevado a 0 ya no se le pone, ¿ya? Y el otro, que es este de aquí, en cambio va subiendo, aquí iría 0, por eso no le pongo, aquí si le ponemos sería 4y a la 1 y acá 4y al cuadrado, ¿ya? Le voy a poner con negro, 4y a la 1 y 4y al cuadrado, ¿ahí está? Y por último nos vamos a aprender una reglita. Si es que es más, vamos a poner los signos alternados, alternados, y si es que es menos, vamos a poner todo positivo, ya todo positivo. Como ustedes pueden ver, aquí está el signo más, o aquí está el más, pues van alternados, más aquí, menos aquí y más acá. Y listo, eso es todo, vamos borrando lo que no nos sirve, esto de aquí no me sirve, esto de aquí era solo para sacar las raíces, y vamos a escribir ya la respuesta, x más 4y, y solo le vamos al cuadrado, x al cuadrado pues sería x al cuadrado, menos x elevado a la 1 es x, 4y elevado a la 1 es 4y, 4y por x, pues primero van los números, 4xy, y por último 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16, y al cuadrado, y por y, y al cuadrado. Y si acabo, miren, no es complicado, el uno va bajando, el otro va subiendo, hagamos otro, ya, para que quede más claro, si no quedó un poquito claro, hagamos otro, para que quede simple. Voy a hacer yo los impares, ya, me voy a saltar el siguiente, que es el de aquí, 1, 3, 5, 7, 9, voy a hacer yo, ya, y ustedes hacen los pares. El siguiente, miren, si quieren hacer el 2, tienen que sacar la raíz séptima, pero primero aprendamos con el 5, y luego aunque sea hago el 2, ya, primero aprendamos, ahorita hicimos con el 3, miren, ahorita hicimos con el 3, luego hagamos con el 5, y luego con el 7, y luego va a ser lo mismo con el, con el 9, etcétera, ya. Voy a borrar este ejercicio, vamos con el siguiente, eso de más alternados, menos positivos, le dejemos nomás, hagamos 243, menos 32x5, ya, necesito un poquito más de pizarra, le quitemos esto, y esto le pongamos acá, ya, porque va a ser un poquito más largo, ya, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Igualito, primero saco, ¿qué raíz? Nos tocaría ahora sacar la raíz quinta, porque ustedes pueden ver que aquí está el exponente 5, debería sacar la raíz quinta de 243, pues es 3, ¿por qué? Porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81, y 81 por 3 es 243, por lo tanto la raíz es 3, vamos a copiarle aquí el 3, y ahora debo sacar la raíz quinta de 32x a la quinta, pues sería 2, ¿verdad? x, ¿por qué? Porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, y por 2 es 32, y la raíz quinta de x, pues elimina el número y sería 2x, ¿ya? ya tenemos las raíces, ¿cómo se resuelve el primer paréntesis? copiamos las raíces con el mismo signo, miren, copiamos el 3, aquí está el menos, le vamos a poner menos, y 2x, le vamos a poner acá, y ahora sí viene la parte interesante, miren, vamos a copiar este numerito, este numerito que está aquí, le vamos a ir bajando, como sacamos la raíz quinta, vamos a bajarle a 4, o aquí también ustedes pueden ver el exponente, como está 5, se supone que ahí también está 3 a la quinta, como el exponente es 5, pues baja a 3 a la cuarta, ¿sí? desde 5 baja a 4, ya le ponemos 3 elevado a la cuarta, dejamos un espacio, aquí sería 3 elevado, vamos bajando, 4, 3, dejamos un espacio, 2, dejamos un espacio, 1, y 0, dejamos un espacio, sería 0, ¿bien? y ahí sería cerrado el corchete, entonces miren, qué bonito va bajando, miren, aquí en vez de 243, es como que yo tuviera 3 a la quinta, miren, de 3 a la quinta bajó, a 4, a 3, a 2, a 1, y aquí si quieren le ponen 0, pero no se escribe, porque elevado a la 0, pues no se escribe nada, va bajando, y el otro va subiendo, vean, este de aquí va subiendo, es como que tuviéramos 2 a la x elevado a la quinta, va subiendo, aquí sería 0, aquí sería 2x a la 1, aquí 2x al cuadrado, 2, 2x al cubo, y por último, 2x a la cuarta, ¿ya? eso sería, va subiendo, vean, 0, 1, 2, 3 y 4, le voy a poner con negro para que se entienda, sería aquí 0, aquí 2x a la 1, acá 2x al cuadrado, acá 2x al cubo, y por último, 2x a la cuarta, ahí estaría nuestro ejercicio, y ahora nos fijamos en esto, miren, cuando es menos, como ustedes pueden ver aquí está el menos, todo es positivo, vamos a poner aquí, más, 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 y más, ¿ya? entonces sería más, 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 y más, y eso es todo, borremos lo que no me sirve, miren, estas raíces, pues le borremos, no me sirve, para que no se confundan, aquí era el 32, le borré, y me quedaría así, 3, menos 2x, 3 a la cuarta, 3 elevado a la cuarta, 3 por 3, 9, por 3, 27, y por 3, 81, hay que multiplicar 4 veces el 3, 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27, pero ojo, primero le leo al cubo, sería 27, y 27 tengo que multiplicar por 2, 27 por 2 es 54, le ponemos, 54x, más, aquí 3 al cuadrado es 9, ¿no? 3 por 3 es 9, y 2 al cuadrado es 2 por 2, 4x al cuadrado, hay que multiplicar, 9 por 4, pues sería 36x al cuadrado, ¿verdad? Sería 36x al cuadrado, más, aquí sería 3 a la 1, sería 3, y 2 al cubo es 2 por 2, 4, 3 veces, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8, x al cubo, multiplicamos 3 por 8, es 24, sería 24x al cubo, y más, 2 por 2, bueno, 4 veces hay que multiplicar, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, x a la cuarta, ¿no? Sería, más 16x a la cuarta, y se acabó, eso es todo, miren, qué fácil, el uno va bajando, el otro va subiendo, y ya tenemos nuestra respuesta, ¿sí? Al final les voy a poner la respuesta de todos los ejercicios, para que ustedes vayan comprobando, pero como ven, no es complicado, lo único que hay que aprenderse es cuando es más, van alternados, y cuando es menos, pues todo positivo, como en este caso, ¿sí? Hagamos otro, voy a borrar este ejercicio, voy a borrar, y hagamos otro, y ahora ya con el 7 nos toca, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo con el 3, 5, 7, va bajando, ¿ya? Con el 7, ¿cuántas tenemos con el 7? Tenemos aquí, acá, tenemos 2 con el 7, ¿ya? 2 con el 7, podemos hacer la, cualquiera de las dos, podemos hacer esta de aquí, que es la, el 6, le hagamos el 6, dice, x a la séptima, menos a séptima, b séptima, ¿ya? Voy a hacer este ejercicio, le hagamos esto más acá, porque necesito más pisarón, ¿sí? Mientras más grande el ejercicio, mientras más grande el exponente, necesitamos más pisar, ¿ya? Se saca la raíz de x séptima, sería x, la raíz de a séptima, b séptima, sería ab, ahora estamos sacando la raíz séptima, pongo a, al menos a, ¿qué es? es, x, ¿verdad? Copio x, el signo menos, y ab, ¿ya? Ahora me toca poner un corchete más grande, este numerito de aquí, miren, ¿sí? Como ven aquí, x a la séptima, acaba de bajar a la 6, y voy bajando, 6, de 7 baja 6, dejo un espacio 5, dejo un espacio 4, dejo un espacio 3, dejo un espacio 2, dejo un espacio 1, y 0, más o menos hasta acá va a ser el ejercicio, y ab va subiendo 0, aquí ab a la 1, ab a la 2, ab a la 3, va subiendo, ab a la 4, ab a la 5, y aquí ab a la 6, ahí está, y cuando es menos, miren, como aquí está menos, pues, todo es positivo, vamos a poniendo más, 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 y más, ¿ya? Y vamos a resolver, esto le borramos, le borramos, y me quedaría, x menos ab, x a la 6, pues, sería x sexta, x a la 5, pues, sería x quinta, ab, pero aquí, más bonito, queda en ordenado, primero iría las letras ab, y luego, la x quinta, sería ab, x quinta, acá primero, ab al cuadrado, pues, sería a cuadrado, b cuadrado, x a la cuarta, más, primero la a al cubo, pues, sería a cubo, b cubo, x al cubo, acá más, a cuarta, b cuarta, x a la, al, aquí es al cuadrado, más, a la quinta, b quinta, x, y más, a la sexta, b sexta, y se acabó, eso es todo, ¿qué les parece? Siempre utilizar paréntesis, y con eso, creo que ya van a poder también el del 9, porque el del 9 va bajando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eh, ya pueden hacer todos, ¿ya? Con el 9 ya pueden ir bajando, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, aquí es sacar la raíz quinta, saquen bien, la raíz quinta, de 3,125, creo que es el 5, aquí la raíz novena de 512, pues sería 2, y vamos sacando la raíz, eso es todo, espero hayan aprendido, está muy fácil este tema, les voy a dejar las respuestas, miren ahí están las respuestas, para que vayan comprobando, ahí está, que no estorbe mi foto, ahí está, las respuestas vayan comprobando, y van a ver que es muy, muy fácil, ¿sí? Ahí tienen el ejercicio y la respuesta, así que, den ese like, síguenos en todos los videos, el siguiente tema va a ser, diferencia o suma de cubos, y pues vean los videos anteriores, si quieres un curso de razonamiento, de agilidad mental, para que seas experto en matemáticas, y seas el mejor de tu aula, pues en la descripción, dejo los números de contacto, y también en comentarios, para que puedas adquirir, un curso de razonamiento, que es fenomenal, y te vas a convertir, en el mejor alumno, bye bye, nos vemos en el siguiente video, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.